¿Sabías que los embarazos normales se desarrollan dentro del útero? Después de que un óvulo fecundado viaja a través de las trompas de falopio y se fija al revestimiento uterino. En un embarazo ectópico, un óvulo fecundado se adhiere a alguna parte del cuerpo, generalmente en las trompas de falopio. Por eso, a veces se le denomina embarazo tubárico. Los embarazos ectópicos son poco frecuentes. Se produce alrededor de dos de décadas en embarazos, pero si no se tratan, son muy peligrosos. Las trompas de falopio se pueden romper si se estiran mucho por el crecimiento del embarazo. Esto a veces recibe el nombre de embarazo ectópico con ruptura y puede provocar una hemorragia interna, infección y, en alguno de los casos, la muerte. Para Acción 10 en la mañana, Jacqueline Cáceres. Gracias, Jacqueline. Vamos a ampliar este tema de clínica materna infantil. Álvaro nos visita ya el doctor Luis Marzo Marriba, ginecólogo, y vamos a estar también abordando el tema con ustedes, si tienen alguna situación similar o también a través de nuestra línea telefónica. Doctor, bienvenido a Acción 10 en la mañana. Dios bendiga también esta semana que iniciamos. Gracias, Verday. Es muy relevante hablar del tema de los embarazos ectópicos porque el embarazo ectópico se presenta, aquella paciente, digamos, que no está haciendo control a las ocho semanas más o menos, porque lamentablemente la paciente que tiene vida sexual activa y que sabe que no está planificando, puede salir embarazada en cualquier momento, pero ella espera el siguiente mes que no le baje la regla y luego espera el otro mes y no le baja la regla, hasta ese momento piensa que está embarazada y maximen a aquellas pacientes que tienen irregularidad menstrual o tienen algún problema de ovulación, que ya lo determinó el médico en un momento dado. Entonces ahí es donde viene el asunto porque el embarazo ectópico, lo normal que puede ocurrir en un embarazo es que se implante dentro del útero el óvulo fecundado. La lógica es que lo encontremos dentro y por eso la lógica de que cuando a la mujer le falta la menstruación, inmediatamente, siete días, que ya no le baja la regla, hacerse la prueba de embarazo y si está positivo, tal vez al mes que se haga el ultrasonido para evaluar dónde se implantó el óvulo fecundado. ¿A qué se debe esto, sí, doctor? Entonces, déjame terminar la idea. Entonces el asunto es que cuando se da eso prácticamente llega la paciente y el embarazo, lo más frecuente que ocurre es que, como decíamos al inicio, el 95% de los embarazos ectópicos se aloja en la trompa. Es decir, prácticamente apenas un 5% en otro lugar, no dentro del útero. Y eso logra llegar lo máximo nueve semanas. Eso prácticamente, la trompa no tiene la capacidad de que un óvulo fecundado crezca más allá y se rompe. Esos son sangrados. Créeme que si no se hace una intervención inmediata, la paciente muere. Se dice que el 95% de las pacientes, arriba del 75%, aumenta la morbilidad y la mortalidad en estos asuntos de embarazo. Ahora viene el otro asunto. ¿Qué causa podrían, qué causa, valga la redundancia, por qué se dan? Generalmente se dan porque, primero, las infecciones de transmisión sexual o las infecciones pélvicas, generalmente hacen que las trompas se pongan inflamadas. A veces, la frecuencia de infecciones en la mujer hacen que el flujo o la infección suba útero y trompa. Y prácticamente hace que las trompas se endurezcan dentro. Yo quiero aclarar que el huevo y el óvulo no se mueven por sí solos. El espermatozoide o el óvulo, perdón, no se mueven por sí solos, sino que dentro de las trompas existen cilios y esos cilios movilizan tanto al óvulo y el esperma, que bueno, la capacidad de él que se mueve, pero para hacer ahí está las cilios que tienen. Entonces, prácticamente, eso hace que se encuentren y luego, como la trompa esté muy bien, regresa a implantarse dentro del otro. Tenemos una llamada, ya continuamos y nos explica los cilios. Ok, ok, dale, dale. Muy buenos días, adelante, le damos a T10. Aló, buenos días. Aló, escúchenos a través de la bocina de su teléfono. Con muchísimo gusto el doctor también le va a atender. Adelante. Ok, ya está bien. Díganos. Mire, mi nombre es Diana Arau. Díganos, ¿cuál es su consulta? Le tengo una consulta al doctor que, bueno, yo hace ocho años que salí embarazada, me dio una preeclampsia grave. ¿Qué tan probable es que yo me pueda volver a embarazar si no tuviera ningún problema al volverme a embarazar? Bueno, algo quiero aclararle. Cuando hablamos de un embarazo, pues generalmente toda mujer embarazada tiene el riesgo de que se le sube la presión por el hecho de solo estar embarazada. Eso es un riesgo que puede tener todas las mujeres y por eso a veces prevenimos con algunos medicamentos y también ese es el seguimiento que hacemos de manera mensual del embarazo. Y damos siempre las recomendaciones y ahí es donde nosotros tenemos que detectar que la mujer se le subió o la presión, entonces ahí nosotros damos el tratamiento. Una mujer que prácticamente el riesgo que puede aparecer nuevamente la preeclampsia o eclampsia grave prácticamente es un porcentaje importante. Se habla de que puede tener un 25% de posibilidad que vuelva a aparecer, pero como puede ser que no va a aparecer. De manera que cada embarazo es individualizado, pero sin embargo, si existe ese factor de riesgo, sí puede salir embarazada y lo que te tengo que orientar es con más prudencia, con más dedicación y visitar al ginecólogo o ginecóloga para que prácticamente se identifique en algún momento que se está subiendo la presión y darle tratamiento. Pero también yo quiero que no tengas temor, pero también si vos sos hipertensa, si sos diabética o algún elemento que puede contribuir a que la presión se esté elevando, primero corrijamos ese problema y luego salir embarazada. Gracias, doctor. ¿Qué significa? Entonces los cilios prácticamente es la que movilizan. Sin embargo, como me decís, ¿cuál es la causa? Uno, que las trompas se pongan lentas porque van engrosándose, van inflamándose a la hora de las infecciones frecuentes. Otras pueden estar obstruidas parcialmente por producto de secreciones, de bacterias que pueden alojarse dentro de las trompas, disminuyen la luz de las trompas y prácticamente el óvulo y el esperma pueden llegar a unirse. Y recuerden que al unirse el óvulo con el esperma, hace un elemento más grande y ahí es donde queda. Si está disminuida la luz de las trompas, ahí no se puede mover y queda atrapado dentro de las trompas. Si es muy cerca, la obstrucción o más lejana, ahí es donde se puede estar provocando porque muchas veces el óvulo fecundado cae en la cavidad abdominal porque tal vez no le permitió la luz de las trompas regresar donde tiene que implantarse dentro del lútero. Tenemos una llamada en este momento. Buenos días, adelante, le escuchamos. Sí, buenos días. Sí. Quería consultar con el doctor. Tengo una hija que tuvo un embarazo tópico hace dos años. La llevamos al hospital de emergencia porque hubo ruptura y la intervinieron quirúrgicamente de inmediato. A los dos años, o sea, hace poquito, volvió a quedar embarazada y otra vez fue un embarazo tópico. Entonces, a ella le cortaron ya las dos trompas de falocas. Y actualmente, una duda que yo tenía era que ella está menstruando, pero irregularmente y con, se puede decir, casi con hemorragia, porque es muy, muy abundante. Y a veces pasa dos meses que no le baja y al mes siguiente le baja bien fuerte. Entonces, no sé si esto, para mí que no es normal. ¿Nos puede dejar usted los datos de la paciente también para una valoración con nuestro especialista? ¿Cómo no? Muchas gracias. Gracias, doctor. Una complicación. Qué importante que la señora apareciera que como que del tema y nos habló importante de ello, porque a veces una paciente que tiene el antecedente, hablando de las posibilidades y los factores de riego, una paciente que tiene antecedente de un embarazo ectópico, ella es de obligación la planificación buena del próximo embarazo. Si es posible, por lo menos yo muy personal en mis pacientes que hemos caído con embarazo ectópico, roto porque se rompe, porque llegan después de ocho semanas, te digo que eso es una situación bien compleja porque las pacientes se nos pueden morir por el shock que provoca por el sangrado interno que ocurre. Pero entonces, yo siempre obligo a la paciente que tengamos que hacer un procedimiento que se llama histerosalpingografía. ¿Qué significa? Si la trompa está parcialmente cerrada, ¿por qué ese es el riego que tiene la paciente? Porque recuerden que la inflamación pélvica no solo en una trompa, o las infecciones que pudo haber tenido antes del embarazo no solamente daban en una, sino eran en ambas. Entonces, hay que mandar a hacer ese procedimiento. Primero, si están cerradas, se terminan de abrir. Y tercero, se terminan de abrir si están parcialmente. Y si están cerradas, pues decimos, mira, no puede salir embarazada. Y a veces ese procedimiento limpia las trompas. Y además de poner antibióticos que permita que el próximo embarazo se dé en buenas condiciones. La preocupación de la paciente también es que le cortaron ya ambas trompas y está menstruando y es como... Y ahí quiero aclarar, si le quitaron ambas trompas, habría que evaluar si le dejaron ambos ovarios. Porque generalmente, si está menstruando, casi seguro le dejaron el ovario. ¡Qué bien! Y ahora habría que, tal vez los datos los vamos a dar para que le podamos dar la consulta y evaluar si te dejaron los ovarios. Y segundo, además de eso, ¿cuál ovario dejaron? Y también yo lo quiero decir, bueno, la posibilidad de que salgas embarazada puede ser tal vez con un embarazo asistido, que tienen que buscar dónde lo hacen, para que no te queden las... Que digas que no tenés las esperanzas de volver a salir embarazada. Sin embargo, bueno, esto es un poco costoso porque sí tiene que ser una diseminación artificial. ¿Qué recomendaciones, doctor, para aquellas personas que, en primer lugar, deseen salir embarazadas y han tenido antecedentes de embarazo utópico? Y en segundo lugar, una vez que ya ha pasado por esa situación, ¿cuáles son los cuidados para embarazarse nuevamente? Segundo, en primera condición, cuando te falta la menstruación y sabes que no estás planificando, y aunque tengas, aunque estés planificando, porque recuerden que el margen de error de los anticonceptivos puede ser un 2% y puede ser usted. Si a los 7 días no te vas a la menstruación, ojo, tal vez hacerse una prueba de embarazo en sangre, o a los 15 días para saber si estás embarazada. Segundo, aquella paciente que está planificando prácticamente un embarazo, que visite al médico previamente para que él sepa o qué va a hacer bajo estas circunstancias. Y una paciente que tiene antecedentes de embarazo utópico es de obligación, es de obligación, mire que se lo estoy diciendo, acudir donde tu ginecólogo o ginecóloga para que juntos mandemos algún tipo de tratamiento que permita que la trompa se termine de liberar, porque vuelvo a insistir, no solamente una trompa puede estar con problemas, puede estar la otra, y así garantizar que un embarazo sea exitoso. Es la recomendación que doy, y recuerden que siempre los embarazos siempre tienen que estar claros de la vigilancia para detectar cualquier situación. Recuerden que ahí es donde nosotros tenemos que incidir primero, porque a veces la gente te dice, pero ¿por qué un ultrasonido? ¿Por qué no lo hacemos después de las 15 semanas? No, se tiene que hacer inmediatamente, cuando miremos que no, al mes que no le baja la regla, y sabemos que el embarazo es de obligación a hacer un ultrasonido para identificar si el embrión se implantó dentro del útero. Me gustaría hacer una consulta ahí también para quitar un mito, es que a veces se dice, es que no es bueno el ultrasonido cuando está iniciando un embarazo. ¿Eso es cierto? Los ultrasonidos, hoy estamos a 29 de julio del 2019, hoy a esta hora, 8 y 12, jamás los ultrasonidos producen malformaciones congénitas, se pueden hacer en cualquier momento, hoy por hoy ese es el que tenemos que hacer, y no produce ningún daño, aunque lo hagamos hasta 10 veces en el día. Son ondas y no producen ningún daño, esto está hasta hoy. No hay radiaciones. Si mañana sale algún problema, recuerden que la gran verdad se puede convertir en la gran mentira del mañana, pero sin embargo, mientras nosotros tengamos ese dato, no existen malformaciones ni nada que ver, y por eso la importancia de identificar desde el inicio del embarazo, dónde está ubicado, si son dos, si viene con alguna malformación congénita, y tomar decisiones en base a lo que nosotros podamos identificar a más temprano del embarazo. Como no, doctor, muchísimas gracias por sus recomendaciones, y también darnos todo lo relacionado al embarazo ectópico, a veces hay cosas tristes, pero también hay que asistirnos, después de Dios, de los especialistas, son los únicos que nos van a orientar, que es lo más idóneo para nosotros. Un saludo a cada una de las personas que nos están sintonizando en los centros de salud hospitales, que están pasando por esta situación, Dios siempre tiene el control. Vámonos de inmediato con más de esta preparada Michelle Polanco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!